¡Hola a todos! Aquí Diervenga, estamos en Animal Crossing. Estamos a día 27 de noviembre. Debería aparecer lo de Acción de Gracias. A ver, tenemos carta. Vale. Ay, Dios. Vamos a leerlas de Ladino. Va, ya ha pasado. Vino ayer. Vaya mierda. Erika. ¿Se ha mudado? ¿Quién está? ¿Quién es? ¡Figo, figo! Vale, muy bien. Basura. Todo propaganda. Vamos a ver qué noticias hay en el tablón. Otro torneo de pesca. Bueno, este es el... Codrila. ¿Quién es Codrila? Espérate, ¿aquí ha venido gente nueva o qué? Aria, Zaponzi, Amanda, Dentina, Renovado, Apolo, Bárbara, Félix, Codrila. ¡Esta es nueva! Muriel, Mimi y Bobby. ¿Pero quién se ha mudado? Si yo aquí no he visto a nadie. Bueno, ahora vamos a ir a verlas. Vamos a venirnos por aquí. ¡Hola, Mimi! Bueno, huyas, ¿eh, cabrona? Pero si pasas de mí, si te metes en la casa. Sí, y lo incluyeron. En el Animal Crossing de ese, en el Wild Walls, sí lo pusieron. El planetario estaba en el museo. Lo pusieron que estaba la hermana o la prima, era de Sócrates. Y podías descubrir constelaciones y todo eso. Muy gracioso. Un poco útil, pero... Y luego, si te metías en el online, podías pasarle a tus amigos las constelaciones. Como una enfermedad de transición sexual. Sí, he dicho transición sexual. Es como las ladillas. Aquí les pegaba las constelaciones, ¿no? A ver, picas. No es muy hallar, ¿eh? Hola, Obi, paso de ti. Chep, chep allá. Estás medio escombro. Aquí debajo debería estar la casa, ¿no? ¿No, Eva? Sí, ahí está. Ahora vamos. Un pececito. Vente aquí. Vale. Hostia, es un cocodrilo. ¿No vas a decir nada más? Pero... Sí, bueno, más o menos. No sé qué es peor, la verdad. Bastante curioso. Eh, no te metas, Félix. ¡Félix! ¡Félix! Me has tenido que ver, cabrón. Estaba mirando para acá. Estás en tu casa, ¿verdad? ¿Qué pasa con tu rollo, eh? ¿Qué pasa con tu rollo, eh? Sí, claro. Aquel rollo. ¿Qué pasa con tu rollo? Dice no hables mal de las espaldas de la gente, díselo a la cara, dile zoquete, anda que es un poco raro todo, a ver, ¿es peces hoy o no hay peces? Nunca hay peces, este mal debe estar contaminado algo, porque no es normal que no haya fauna aquí, y si en realidad fuese un mundo post-abocalíptico y este fuese el último humano, como en hora de aventuras o algo así, joder, que cambio pega la historia de Animal Crossing, porque si no, porque son todos animales, mutantes, antropomorfos, ahí ya, ahora que se le da una bota, ah, menos mal, bueno, es una lobina, estoy por soltarla y todo, que estos no me dan nada, ahí viene de Encina, déjame, estás muy loca. No hay más, aquí había una langosta, ¿no?, antes, por el otro lado, vale, pues nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, está pelado el bosque, y el mar también está pelado, serio, no hay peces en este mar, es el mar muerto, porque vamos, no hay nada, nunca he visto un mar tan vacío de peces, eh, a ver qué hay aquí hoy, nada, está vacío, nada, aquí se va, la verdad que se 바spacena, vamos, hola, vamos, algo tiene que haber en el vertedero, porque vamos, vaya día más pobre de pesca y de todo, hostia, los RANDAS viene a por mí, socorro vienes corriendo para mí y luego te vas ¿por qué le he dado la bajona? ¿verdad? está bien es un poco bipolar custo, ¿no? pero bipolar, bipolar está ahí, oh, estoy feliz le he dado la bajona oye, ah, vale creo que había desaparecido la casa de aérea no sé, no había cargado desde ese lado vaya, se ha ido mueble y papeles a ver, ¿de qué es el mueble? tocador, corazón y un papel, vale vaya día más triste, ¿no? pescar, no hemos pescado ni un resfriado bueno, yo sí un poco pero el personaje me refiero mira, ahí se hay un pez menos mal de los pequeñitos esto vale en dinero si pesca si pica rápido haz de los buenos no, no, es normalito meh 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 nos da una piedra un carpin voy a visitar a Sócrates aburrido no ha venido a visitarle a nadie eso de que este sea el único sitio por el que puedo pasar al otro lado o de aquí arriba es un poco coñazo hola estafador bueno poca cosa me ha dado coño a ver que tiene este hoy esto supongo que esto es como el diario ¿no? no vale dineraco va a ser un pergamino ¿vale? ¿de qué ha estado hecho? ¿de adamantio o qué? Dios que muñeca más fea el totem es un clásico están todos los animal cross sin el hijo de su madre a ver esto esto es un para plantar flores ¿verdad? no sé si debería plantar flores pero es que valen dinero vale más caro que un pez es absurdo ¿esto para qué sirve para poner carteles? eso no lo venden los otros animal crossing eso es nuevo para mí hasta luego que día más triste coño el hombre no te ha caído encima ya te has asustado venga el hombre falso pica pica o no pica bueno una perca pequeña muriel ¿qué se llama así? no es muriel yo donde siempre si es que tú hasta aquí perdí a mitad del campo ¿qué quieres? sí bueno el otro día estaba nevando mira que el lago más triste no tiene ni peces joder yo creo que esto está contaminado todo el agua radiactiva o algo porque vamos no es normal eh mira ya hay uno que es súper pequeñito ese tiene que valer un pastón dame peces es que si voy al otro lado va a desaparecer creo que tendré una caña de 7 metros o algo así que las hay y más largas joder que lejos estas peces nada para acá hombre que injusto porque ha aparecido allí el pez y uno aquí oye si se viene para acá muy para abajo igual lo puedo pescar pero es que está súper lejos a ver si poco a poco se va viniendo oye ven hijo de puta se ha asustado quiere venir paso de tu culo ay dios como te trolea este juego no ya no hay más eh sigue el adino aquí vamos a ver que dice mercado negro tachado que sutil eres pero pasa ahí déjame entrar eso de honrado está debajo de la casa no me he dado cuenta yo podría marcarlo algo en el mapa cuando aparece hostia que de chatarra tiene este no tienes arte tío solo tienes esta basura no a ya está cuesta hombre va a cobrar casi 10.000 vallas por una cama estás loco o qué claro que no que carero eres que eres más carero que tornou hijo de perra y esto que me vas a comprar 15.000 vallas o qué señor joder vete a cagar hombre super caro este tío si no está presentado dios que carero huyamos de aquí esto no es black friday ni leche toma por culo la pelota hostia me sigue pua ay dios cucarachas que coño mira que me habéis hecho hacer me raya mucho aquí no puedo poner cosas encima tenga que ser una mesa por cojones vale esto era lo que quería hacer y que tengo los caramelos nada dios la que me están están liando las cucarachas si Vamos a guardar los caramelos. Estos eran para Halloween, pero como no pude acelerarlo. Vamos a soltar la guitarra también, que me la ha llevado. Y bueno, vamos a ir dejándolo por aquí, así que el like favorito si os ha gustado y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.